Pues buenas tardes a todos, soy Traction, sed bienvenidos al tercer capítulo, a la tercera parte. Ya superamos la mitad del libro con esta y hay bastantes cositas interesantes, sobre todo a nivel de detalles de personajes de Battle for Azeroth, que no sabemos muy bien qué fue de ellos y, como digo, ya superamos el equinoccio de la novela. Espero que lo disfrutéis. Hasta ahora. Bueno, vamos con el capítulo 14, que comienza con Thral, que recibe una carta de Zekan, que le informa básicamente que la resistencia contra Talanji está organizada y se llaman pues el mordisco de la viuda y están conspirando contra ella. Y después nos informan de que Thral está viviendo en el Valle de los Espíritus, una casa más o menos humilde, porque si no echa de menos a su esposa, que es Agra, y a sus dos hijos, que se llaman Durak y el pequeño Rece. O la pequeña Rece, no especifican el género, así que eso puede ser clave. Creo que es la primera vez que confirman el nombre de ambos hijos. Creo que Durak ya se sabía que era el primero, pero el segundo no tenía nombre todavía, así que eso. Y viene Yuka a verle, que es el chamán este del círculo de los elementos que le está animando a salvar... Bueno, a ver qué les pasa a los elementos. Y bueno, dicen que les ha respondido una carta, la guerrera de la noche, que es Tirande, y que aceptan reunirse con ellos. Entonces, bueno, con Thral. Y Thral dice que, bueno, va a avisar a Kaine, pezuña de sangre, ya Kalia, Menethil, para ir con él a la reunión, y Yuka dice que les va a proteger, que ha hablado con los druidas, para que les den acceso. Y por lo visto se dirigen hacia Nordrasil, que es el árbol mundo que está en Aiyan. Entonces marchan para allí, que esto es ya la segunda parte del capítulo, y efectivamente descienden sin demasiado problema a Nordrasil, y bajo el árbol pues se reúnen con Tirande y con Malfurion. Creo que se reúnen exactamente en el mismo sitio donde acabó la cadena de misiones de Illidan, tras el final de Legión. Creo que es un sitio bastante emblemático. Y también aprovechan para unirse a la reunión Sandris, Federmund y Majeb Canto Sombrio. Entonces empieza la reunión entre todos, y la realidad es que, bueno, Thral empieza a hablar un poco de que tienen que unirse juntos y tal, pero los elfos de la noche pues están en silencio la mayor parte del tiempo, excepto Sandris, que empieza a hablar con ellos, y les dice que sí que está a favor de ir a por Silvanas y de colaborar juntos en la búsqueda de la misma. Tirande le había dicho a Thral que para reunirse con ellos trajese lo que es debido, la petición era que tenía que llevar lo que era necesario, lo que era justo o algo así, y Thral ofrece una disculpa de la Horda a los elfos de la noche, pensando que eso era lo que pedía. Pero, para su sorpresa, pues Tirande y Malfurion siguen en silencio. Entonces empiezan a discutir Sandris y Majeb, Sandris como más partidaria de colaborar con la Horda, y Majeb como más en contra, diciendo, pero ¿cómo vamos a hacer esto después de todo lo que nos han hecho? Y, bueno, pues están ahí discutiendo. Van interveniendo Kaine, va interviniendo Thral, llega a intervenir Kali incluso, y eventualmente pues Tirande se cansa de estar sentada y callada y habla, y les echa tremenda bronca a la Horda, diciendo pues que básicamente que les han dejado de lado también los suyos, la alianza, y que después de lo que pasó entre el Drasil que se olviden de colaborar. Y el capítulo concluye con Thral diciéndole, pues, tranquila, Tirande, que te traeré lo que es debido, que te traeré la cabeza de Silvanas. El capítulo 15 toma lugar en Dazaralor, estamos con Talanji, que está pasando una pesadilla, en la que sueña con el mordisco de la viuda, es decir, un poco con esta secta de rebeldes, bueno, pues que le está persiguiendo, ¿no? Y sobre todo que tiene una araña similar a Sadra, que está intentando asesinarla. Y sueña también con el padre de la chica esta, que hemos ido mencionando en varios capítulos, que fue sacrificado, pues sueña también con él. Y bueno, se despierta de repente, y está con Womsandy, que lo ha llamado, y dice Womsandy que la pesadilla no ha terminado todavía, y se asoma a ver Zuldazar, y ve que hay como fuegos dispersos por la zona, ardiendo, ¿no? Pues que están haciéndole como guerra de guerrillas, y no puede terminar de enfrentarse a ellos, y cada vez se frustra más, ¿no? Y hablando, hablando, a ver cómo solucionan la cosa, pues llega a la conclusión de que necesita la horda, sobre todo porque Womsandy como que la está animando a que vuelva con la horda. Y luego se está dando cuenta también Talanji de que, como se le están empezando a pudrir las manos, más o menos, se está desvaneciendo, y Womsandy se está volviendo transparente. Womsandy le informa de que le están debilitando, destruyendo sus santuarios. Y Talanji dice que no quiere seguir aliada con el Loa, ¿no? Que quiere deshacer su pacto. Entonces, básicamente, llegará un nuevo acuerdo, que es básicamente que Talanji va a ayudar a Womsandy a recuperar su fuerza, es decir, evitar que destruyan sus santuarios, y conseguir que la gente siga rezándole, porque Womsandy dice que un Loa es tan fuerte como lo son las oraciones y el tributo que le dan, y Womsandy está de acuerdo, ¿no? Al final quedan en que, si una vez vuelva a ser el fuerte, pues deshará el pacto que le une con Talanji. Aunque le advierte de que este pacto es algo beneficioso para ella, que en el momento en el que se vea sola, pues se arrepentirá de haber deshecho el pacto. Y le dice también que tiene suerte de estar, de que él sea su Loa, y no otro Loa, que hay Loas peores. Y concretamente menciona Mwetsala, que creo que es otro Loa de la muerte, y le dice, pues, que si Mwetsala hubiera sido su Loa, hubiera acabado con ella ya a estas alturas. El capítulo 16 toma lugar en Dazaralor, está reunido el Consejo Zanchul, hablando más o menos cómo pueden afrontar la situación de la rebelión. Ha llegado Rokan, el líder de los Troll Lanzanegra, a echar un cable, y básicamente, pues, entre lo que van debatiendo y tal, pues, acuerdan principalmente a los Troll Zandalari que tienen que defender los santuarios de Bumsandi, y sobre todo a la Necrópolis, pero también acuerdan que necesitan la ayuda de la Horda de algún modo. De todos modos, por mucho que interviene Cekan y Rokan ponen de su parte para que Talanji quiera unirse de nuevo a la Horda, ella lo rehúsa principalmente porque dice que si vienen soldados de la Horda a Zul Dazar a luchar contra los rebeldes, después la Horda le tiene que dejar utilizar a esos soldados para conseguir la venganza por la batalla de Dazaralor, para combatir a la familia valiente, ¿no? Así que, bueno, no consiguen nada en claro, pero, bueno, le dicen a Cekan que sigue intentándolo, que lo está haciendo bien. Ya aparece Bumsandi incluso al final para decirle que no se rinda, que siga adelante, que lo está haciendo bien, lo cual anima bastante a Cekan, y que, bueno, Cekan está bastante comprometido a no dejar que el Loa se debilite. Capítulo 17. Estamos en el punto de vista de Matias Sau y de Flynn Viento Propicio, que se están contando sus cosas tranquilamente en el barco, ¿vale? Están en el interior del mismo y están hablando de cosas, pues, como su propio pasado, ¿no? En este caso nos cuenta Flynn que su madre era una ladrona y nos habla un poquito de su pasado, y eventualmente Matias Sau también llega a contar que su abuela también fue una ladrona. Lo cual ya es prevenido a Flynn, pero, bueno, sin más. Y llega un momento en el que, de repente, les empiezan a llamar desde la parte alta del barco. Suben arriba y están atravesando otra tormenta, lo están pasando fatal, tienen un montón de problemas, pero eventualmente salen adelante y llegan a la conclusión de que la tormenta que les está persiguiendo ellos específicamente, o sea, hay como una serie de tormentas que están rodeando todo el continente de Zandalar, pero hay como una tormenta más específica que les está persiguiendo a ellos. Se dan cuenta de que están como al norte de Zuldazar, cerca de la frontera con Nazmir, pero en la parte costera. De hecho, identifican la ciudad o la aldea de Zepahari, que está, pues, como decimos, al noreste de Zuldazar. La identifican y llega un momento en el que consiguen, por fin, desembarcar. Entre otras cosas, pues, empiezan a investigar el terreno y se encuentran un pequeño acampamento de trolls del mordisco de la viuda, que salen corriendo, y mientras están investigando unas cosas, pues, vuelven todos al barco, salvo Mathias Shaw, y de repente ven que les están atacando unos trolls, pues, vestidos de oro y tal, o sea, que son de la Guardia Real, y Shaw grita a la tripulación y a Flynn que huyan, ¿no?, que se marchen de Zuldazar. Entonces, muy a su pesar, pues, acaban abandonando a Mathias Shaw a su suerte, junto a los trolls Zandalari, y el resto, pues, huye. El siguiente capítulo toma lugar en el fuerte de Tiragarde. Están comiendo Catherine, Catarina, valiente, junto a Jaina, junto a Turalyon y Aleria. Están comiendo de una manera un poco incómoda, de esto que Catarina intenta sacar conversación, pero nadie les sirve mucho. Y es porque, bueno, Turalyon está comiendo, y las otras dos, pues, no hablan mucho, porque ya sabéis que Jaina no está de acuerdo con los métodos que están utilizando para obtener información. Pero bueno, entre las reflexiones de Jaina sacamos el interesante punto de que Azshara sigue viva. Por lo visto, tras la derrota de Enzot, escapó y no se ha sabido nada de ella. Y, de repente, alguien golpea la puerta y resulta que han llegado ya Flynn y el barco con el que iba Meli y el resto de la tripulación. Informan de que han dejado abandonada a Mathias Shaw, lo cual les lleva a la reflexión de que seguramente no le asesinen ni le pase nada, porque es un personaje importante de la alianza, y dudan mucho de que Talanji le asesine, ¿no? Pero entre las cosas que han traído de Zuldalar, pues, traen un mensaje que está escrito en talasiano, que es el idioma de los elfos, y, aparte, Turalyon examina una de las lanzas del mordisco de la viuda y llegan a la conclusión de que, efectivamente, hay forestales oscuras en Zuldazar que están actuando en el continente y que es muy probable que esté allí presente Sylvanas, ¿no? Entonces dice Turalyon como que da la impresión de que quiere mandar ahí un contingente a por ella y Jaina dice que no, que van a tener un acercamiento distinto y que necesita que le den tiempo, ¿no? Que tiene algo en mente y que si no lo consiga, dice Aleria, te daré la razón y nos convertiremos en la espada, ¿no? Que se pondrán, pues, en una posición más ofensiva. El siguiente capítulo es en Orgrimmar. Estamos con Zral, que se encuentra con Jizarpa Ignea. Y, bueno, empiezan a hablar un poquito, pues, a ver qué tal les ha ido por Teldrasil. Por Nordrasil, perdón. Con la reunión con los elfos de la noche. Y, bueno, entre otras cosas, pues, le dicen que le acaba de llegar una misiva de Jaina. Bueno, que está firmada por el rey Anduin, pero que se nota que le ha redactado Jaina. Donde, básicamente, les cuentan la información confidencial que tienen de Zuldazar. Es decir, que han encontrado cosas que tienen que ver con las forestales oscuras y dicen que Talanji podría estar conspirando con Sylvanas. Y que, bueno, efectivamente, podría estar Sylvanas en Zuldazar. Así que piden una reunión con los líderes de la Horda, que se reúnen con Anduin. Y, bueno, esto tiene ahora mismo rayado a Zral diciendo, bueno, pues, a ver qué hacemos, ¿no? Porque él no quiere ser como la voz... No quiere llevar la voz cantante en los asuntos de la Horda. Ya no quiere ser... no quiere que nadie le recuerde a ser un jefe de guerra. Es decir, quiere ser una voz más entre iguales. Y, bueno, se va a reunir con el Concilio de la Horda. Ahí están Talisra, está Elian Vos, está Kiro, está todo el mundo. Salvo Rokan, está Gazlowe también y Galiwix. Y empiezan a debatir y, al final, entre otras cosas, pues, acaban llegando a la conclusión de que, bien, van adelante con la reunión. Porque, al fin y al cabo, es una forma de proteger el armisticio. Y otros lo ven, incluso, como desde un punto de vista más pragmático. Decir, mira, vamos a capturar ya de una vez por todas las Sylvanas. Y dejaremos de hablar de este asunto para centrarnos en asuntos de la Horda. O incluso en asuntos de Goblins, de hacer dinero, ¿no? G y Zral atravesan un portal hacia Dazaralor, hacia un bote que está en el mar, desde el cual empiezan a ver la megatormenta que se ha formado. Y le pregunta a G si sacó algo en claro de la reunión con los elfos de la noche. Zral dice que no diría que no sacó nada en claro, pero que los elfos de la noche no estuvieron dispuestos a hablar nada del tema de los elementos, que era lo que a él le preocupaba, que estaban intranquilos. Y que ni siquiera le dejaron como una sacerdotisa para que les ayude a echar un vistazo ni nada, ¿no? Entonces, bueno, atravesan el portal y ahí están Jaina y Anduin y empiezan a hablar. La verdad que la conversación es bastante honesta. Y se cuentan un poquito todas las cosas que han ido descubriendo. Principalmente, pues, que Zral no cree que Taranji esté del lado de Sylvanas, sobre todo por la gran inestabilidad que tiene en el reino. Tampoco termina de entender qué puede querer Sylvanas de Taranji. Nosotros como lectores sí que lo sabemos, obviamente, que quieren destruir a Bom Sandí. Pero que hay mucha inestabilidad en el reino, que tienen rebeldes y que están ardiendo los santuarios de Bom Sandí por todas partes. Pero no sé, no terminan de atar cabos o atar hilos con todo el tema de Bom Sandí, pero bueno. Y dice que van a intentar un último acercamiento más duro con Taranji para ver si entra en razón y le pueden ayudar. Y que si no lo consiguen, le den dos días para ver si lo consiguen a Zral. Y que si no lo consiguen, pues, la alianza podrá invadir Zuldazar para tratar de pillar a Sylvanas. Y en esas quedan las cosas. Hay una especie de pacto tácito entre la alianza y la horda para ver si pueden capturar a Sylvanas. Y si no consiguen hacerlo en dos días o hacer entrar en toda zona a Taranji en dos días, pues habrá como una invasión conjunta del territorio a ver si la encuentran o eso dan a entender. El capítulo 20 nos vuelve a poner en la piel de Apari, que está por Nazmir, bueno, están por Zebazar Ahari, justamente. Ven que no hay nadie en el pueblo. Y bueno, empieza a lamentarse un poco del dolor que tiene porque no le queda mucho de vida, se le está infectando la herida. Tiene como una pierna destruida porque se le cayó una columna encima. Y empieza a hacer reminiscencia de su infancia, que era muy amiga de Taranji y iban a estar siempre juntas. Incluso estuvieron hablando como que no querían tener hijos. Y Taranji se quejaba de que, claro, ella no quería tener hijos, pero su padre insistía en que tienen que mantener la línea real. Y Apari le dijo algo así como que cuando seas la reina pondrás tus propias reglas, ¿no? Y nada, poquito más por este capítulo. Hablan un poco del plan, de que tienen que ver a los santuarios de Bumsandi destruidos esta noche, que es lo que le han prometido a Nazanos. Y dicen que le quedan básicamente tres santuarios por destruir. Y se ponen manos a la obra. Así que como veis, un capítulo que tampoco tiene mucho más. Pues hasta aquí la tercera parte. Muchísimas gracias por llegar. Y mañana tendréis la cuarta, que como digo, 100% van a ser cinco partes. Creo que la última se quedará un poquito más corta, pero bueno. Esta ha sido la más gorda, yo creo. Y nada más, espero que lo estéis disfrutando, que os lo esté gustando. Y nos vemos mañana. Chao, chao.